¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? ¿Todo sabrosito? ¿Todo suculento? ¡Excelente, papá! Bien, el día de hoy, como dice el video, vamos a ver cómo hacemos para grabar la pantalla de nuestro Xiaomi Redmi Note 9S, que también aplica para muchos otros Xiaomi. Ah, y no te olvides, si te preguntan por qué ves estos temas en el canal de Josematsu, ya sabes qué decirle. ¡Para más placer! Como ustedes sabrán, hace poco tuve un pequeño accidente y aún no me termino de recuperar, así que por eso estoy grabando los videos solamente con voz, pero ya pronto volveremos a grabar video mostrando el nuevo estudio. Bien, lo que vamos a hacer en primer lugar es ir a las opciones de herramientas, la que está aquí. Hacemos clic en las opciones de herramienta y vamos a encontrar las opciones de grabadora de pantalla. Al hacer clic en grabación de pantalla, podemos ver la lista de videos que ya hayamos grabado previamente y si queremos grabar, hacemos clic en el botón inferior con el icono de la cámara. Pero en caso quieras configurarlo, vamos a hacer clic en la ruedita de los ajustes y sobre ella vamos a poder modificar la resolución, la calidad del video, la orientación, que por defecto debe ser automática, hasta la fuente del sonido, para poder indicar si queremos grabar en silencio, si queremos grabar el micrófono o el sonido del sistema. Bien, vamos a dejarlo por defecto porque ya es una configuración adecuada y al poner grabar, se va a activar en la parte inferior de la pantalla la opción de iniciar grabación. Hacemos clic en iniciar grabación y ya se está grabando el contenido de la pantalla. Si te percatas bien, está ahí corriendo los segundos de grabación. Podemos abrir cualquier aplicación del celular y automáticamente la pantalla va a seguir grabándose hasta que queramos desactivarla, para lo cual cuando queramos desactivar simplemente hacemos clic una vez para activar el plano de grabación y una segunda vez para detener la grabación. Una vez que se detiene la grabación, ésta se va a las opciones de galería de imágenes o video. Si quieres eliminar el icono, simplemente le hacemos clic en cerrar. Otra forma de entrar a la grabación de pantalla es a través de los accesos directos de la barra de desplazamiento superior, donde también vamos a encontrar la opción de grabar pantalla. Pero si en caso no la tuvieras, igual ya sabes que la puedes encontrar en el grupo de herramientas. Igual una vez que se clique en grabar pantalla, iniciamos la grabación. La única diferencia es que en esta opción no podemos nosotros modificar los ajustes. Si quieres modificar los ajustes de pantalla, ya sabes, tendríamos que ir directamente a las opciones de herramienta y luego grabadora de pantalla y finalmente ajustes. Bien, eso sería todo. En caso queramos ver las imágenes que hemos grabado, vamos a galería. ¡Qué buen servicio! No olviden suscribirse a mi canal y dejarme un like así de grande. Y tocarme la campanita para que estén enterados de mis próximos videos. También comparte mis videos. No seas como ese que siempre para viendo los videos y jamás los comparte. ¡Es un perro desagradecido! Y recuerden amiguitos, suscríbanse al canal de José Matsu y tu crush te llamará para decirte que te ama.